José María Sobral nació en Gualeguaychú, Entre Ríos, el 14 de abril de 1880, en el seno de una familia de clase media. Ingresó en la escuela naval en 1895, egresando como guardia marina en 1898. Cuando el científico sueco Dr. Otto Nordensholt obtuvo la ayuda logística del gobierno argentino para su expedición científica a la Antártida, Sobral fue elegido a pesar de su juventud, ya que tenía 21 años, para que los acompañe en la navegación e invernada. Así partieron el 21 de diciembre de 1901 en el Antártic, con rumbo a la península Antártica. En el mes de febrero de 1902, Nordensholt, Sobral y cuatro compañeros desembarcaron en la isla Cerro Nevado y armaron una casilla de madera prefabricada traída de Suecia, donde planeaban pasar todo el invierno realizando observaciones meteorológicas, estudios de magnetismo, trabajos de biología y reconocimientos geológicos. Al verano siguiente, el Antártic iba a buscarlos cuando naufragó en el mar de Wedden, por lo cual Sobral y sus compañeros debieron permanecer otro invierno en la Antártida hasta que fueron rescatados en noviembre de 1903 por la corbeta Uruguay. En 1904, Sobral pidió la baja de la Armada y viajó a Suecia a estudiar geología en la Universidad de Uppsala, donde se doctoró en 1913. Regresó al país en 1914, siendo el primer geólogo argentino con título universitario e ingresó en la Dirección General de Minas e Hidrografía. En 1930 fue nombrado cónsul general en Noruega y luego trabajó como geólogo en yacimientos petrolíferos fiscales hasta que se jubiló en 1935. Escribió importantes libros como El futuro de nuestra Armada, problemas de los Andes australes, la frontera argentino-chilena en el canal Beagle y dos años entre los hielos, donde narra su experiencia en el continente blanco. Murió en Buenos Aires el 14 de abril de 1961 a los 81 años.